Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanay, chicos, vamos a continuar con la guerra del fenino, o las felinas, que es esta. Que yo la verdad nunca he ganado una partida, la idea es proteger al gato que te toca, y obviamente atacar al oponente con... Este es el gato que me tocó a mí, y tengo que protegerlo, ¿ok? Y es al azar el gato que te toca. Entonces la idea es que tienes una carta que lo corra el sitio para que no le llegue a él directamente el ataque, ¿ok? Eso es que comerte uno. Pero fíjense que yo ya le hice daño a él. Ahora, aquí hay que pensar bien qué vas a hacer, porque... El daño me va a llegar a mí y me gusta, ¿ok? Y tengo que evitar el daño al gato. Sí o sí. Entonces... Ataca dos... Y cura. Podría tirar incluso, quemar una de estas cartas. Son tres de ahí o no. Pero voy a dejarla ahí. Me aseguro, eso es genial. Una vez que mate al gato, gané. Gané la batalla. Y pasa adelante y lo rey lo querían. Prefiero tirar ese gato ahí. Y puede sacar el gato ahí. No quiero dejar al gato adelante, en serio. Pues le quedan doce de vida al gato. Es contrincante, obviamente. Así que... Algo tiene que hacer. No le queda mucho agua. Me perdonan. Y ahí, pasó hasta el primero. Ahora, él es artigo. Así que tiene un duro ahí. Bueno, me va a tocar pegarle. No es mucho lo que le pegué. Porque le puedo haber pegado siete. Y le puedo haber pegado tres. Pero bueno. Aunque sea, lo tengo en diez de video. Yo estoy en treinta y dos. Y no creo que me gane. Ya lo veo bien difícil. Este cura, por ejemplo. Veamos. No creo que me gane. Lo digo. Está muy difícil de que me gane. Me dieron cinco de dios. Me siento cambiarle el lugar. Siete, dos, me gane. Definitivamente voy a darle más. Me ha facilitado daño al otro. Si le quedan solamente tres de día. Y se está curando el gato. Ya perdió. Ya perdió. No hay nada que pueda hacer. Me despido la carta en medio. No está ocurriendo. Ok. Entonces. Aquí lo que me queda es. Corredor de un cagato. Darle curación. Y sería. Tal vez pueda perder. Ojo. A pesar de que le quedan tres de vida. Me la cambió. Causa diez daños. Si se pone. Se pone un amigo. Estaba equipada esa carta. Así que no pude hacer nada. Es que me avocan. No pude hacer nada. Este es que ganó una batalla. De estas. Así que bueno. Bueno, voy a pelear una más, yo creo que me alcanza el tiempo, voy a hacer un video como de 10 minutos yo supongo Me demoré 5 en ganarme Pero esa fue mi primera victoria como felino, o sea... Ahora voy a correr la identidad y voy a esperar Tengo esa carta que tengo que tirarla así o así, que es muy buena Le quita 10 de vida ahora, 10 Mientras que él no se equipe con algo, ¿no? Si se equipa con algo voy a tener que esperar Que no se equipe con nada Cuesta 3 Y tengo 5 Pues voy a tirar al pájaro ahí, a la mierda Y voy a equipar al felino Ah, no puedo, no puedo equiparlo a él No hay nada más que puedo hacer Ahora... Cambié, pero bueno Pensé que podía equipársela a él, pero no no puedo... Me siento... No hay nada más que hacer A ver... Y... 7 de vida No importa Aguera, voy a tener que esperar Ah, ahí está la carita cuesta 4 y tengo 4 31 y 32 no vamos tan diferente con la vida se ve más complicado me volvieron a tirar me voy a quemar eso y voy a tirárselo a fuego y voy a atacar ahora la carta que está dando el buff es esta o cual es ya la quito bien no, creo que es eso o eso es un poco de luz wow, no podría ganar pero es que tengo que atacar no solamente tengo que quitar ¿me entiendes? porque si solamente curo no saco nada absolutamente nada tengo que atacar ya la estoy ganando porque me estoy curando pero no sé o tengo que tirar una carta que quiero definitivamente que la tengo ahí así que está bien 5 de vida no puedo creerlo son 4 no puedo creerlo 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 nada que hacer chicos nada que hacer así que nada ya saben suscríbanse en el like comenten en los comentarios compartan el canal y no